Hola amigos, en este vídeo voy a hacer un comentario sobre situaciones que están pasando en la República Argentina, pero que tienen también similitud con otros países de América Latina y quizá del resto del planeta. Voy a empezar comentando que en el gobierno actual de la República Argentina, es un gobierno, lo podíamos clasificar de centro-izquierda, un gobierno muy tibio en sus expresiones y en sus hechos de gobierno. Había prometido el presidente en la campaña preelectoral muchas cosas, por ejemplo, que entre los bancos y los jubilados, las instituciones bancarias y los jubilados, él iba a trabajar para los jubilados. Otra cosa que decía que iba a modificar el sistema del Poder Judicial y lo denominaba al Poder Judicial los sótanos de la democracia, como esta, muchas otras cosas. Ya pasó un año y medio de mandato, y nada de esto se está cumpliendo. Hay un factor que no se contemplaba en la campaña electoral, que es la pandemia. El gobierno actual de la República Argentina, la pandemia la está tratando de manera bastante aceptable, está consiguiendo vacunas, está vacunando a la población lo mejor que se puede, está trabajando bastante aceptable, consiguiendo distintos vacunas, negociando, sobre todo empezó con la vacuna del PUNI-B, que es la del Instituto Gamaleya de Rusia, que es muy buena vacuna, y ahora está negociando y tratando de tener contratos con otras vacunas. Partiendo de la base, que las vacunas son de laboratorios privados. Bueno, en el anterior video yo estoy remarcando la necesidad que las Naciones Unidas intervengan y levante las patentes de las vacunas y que se haga todo el trabajo de laboratorios de vacunas y de medicamentos contra enfermedades, contra este virus en principio, pensar con él, contra este virus, coronavirus, y otros. Por ejemplo, el cáncer. Lograr que sean las investigaciones patrimonio universal de la humanidad, se levanten todas las patentes y las mismas Naciones Unidas en los distintos países fabrique los medicamentos necesarios. Bueno, esto es una utopía en las Naciones Unidas totalmente inoperante, no hace nada de esto, y no se levantan las patentes, a pesar de que hay más de 100 países que están pidiendo que se levanten, liberen, se liberen las patentes de propiedad privada de los medicamentos y ahora de las vacunas. Bueno, esto lo menciono en otros videos, pero no me quiero apartar de lo específico que quería mencionar en este video. Bueno, con el tema de la pandemia el gobierno actual lo está más o menos sobrellevando. Pero hay problemas gravísimos en la República Argentina. Por ejemplo, la suba de precios de los alimentos, un país que, en teoría, produce alimentos. En realidad, lo que está pasando en la República Argentina es algo muy grave, y es que las empresas privadas, el capitalismo, en realidad este video lo voy a llamar los problemas del capitalismo, y voy a seguir con otro video, porque los problemas del capitalismo son tremendos. En realidad, en la República Argentina, el problema del capitalismo, tienen el oligopolio, y en muchos casos el monopolio, de los precios de alimentos. Es impresionante lo que está pasando, por ejemplo, con la leche. Un país que tiene una cuenca lechera impresionante, aquí donde yo vivo, la provincia de Santa Fe, hay una cuenca lechera extraordinaria, pero hay un oligopolio. Dos o tres empresas grandes absorbieron a empresas chicas y retasean el producto y han subido el precio una barbaridad. La leche, algo esencial, un producto básico esencial, tiene precios exorbitantes. Lo mismo sucede con los derivados de la leche, el queso. El queso es carísimo, pero aumentó proporciones inimaginables. Cien, doscientos por ciento, es impresionante, es impresionante, en poco tiempo. Lo cual genera problemas a toda la gente de clase media baja, y genera una pobreza. El nivel de pobreza es altísimo y el nivel de indigencia. Los productos básicos de la alimentación están carísimos. Mencioné la leche, el queso, la carne. Bueno, la carne, ¿qué hace el gobierno? Habla con los grandes empresarios de la carne, frigoríficos, productores, grandes empresarios de la carne. Y de palabra dicen que van a moderar el precio, que van a tratar de exportar menos y dejar más producto para el consumo interno. Eso dicen los productores, los frigoríficos. Bueno, de palabra no anduvo, no cumplen. Entonces se firman acuerdos, se firman acuerdos. El gobierno dice, hicimos acuerdos. Los acuerdos firmados no se cumplen. El gobierno tiene herramientas. Hay leyes sancionadas hace mucho tiempo contra el ágil de especulación, leyes contra el monopolio. Hay leyes, pero no se cumplen. El gobierno no hace nada. Con el asunto de la pandemia, todos los esfuerzos están dirigidos a la pandemia. Los medios de desinformación hablan de la pandemia, los contagiados, los muertos, sí. Pero el problema económico no se resuelve. Y así como yo veo a este tibio gobierno, no lo va a resolver. Los precios siguen subiendo, una inflación galopante. Bueno, la carne, vuelvo a la carne. ¿Por qué no se hace la Junta Nacional de Carne? Que es un organismo que existía en el primer peronismo, la década del 40, el 50, un organismo que centralizaba. Él le compraba a los productores y se encargaba de exportar el excedente y dejar para el consumo interno un alto porcentaje. Entonces la carne era barata, todo el mundo la podía consumir, no había la pobreza que hay ahora, no había indigencia y el nivel de vida de las clases más desafortunadas en lo económico era mucho más elevado. Estoy hablando de década de 1940, 1950 con el primer peronismo. Había también una Junta Nacional de Granos, que era también un organismo estatal que se encargaba de comprar a los productores y exportaba el excedente y para el consumo interno lo mantenía alto. Por consiguiente los precios eran más bajos. La vida era mucho más barata para la gente más pobre. Había maniobras, la historia está explicada, que había maniobras de los grandes productores, retaseaban la venta del trigo y producían mijo y se hacía el pan de mijo, que nutritivamente es más o menos similar al trigo, pero era un pan más oscuro. Bueno, había maniobras. Siempre el capitalismo oligárquico en la República Argentina, aún con el primer peronismo, que era un gobierno fuerte, un gobierno popular, avalado por gran parte de la población, y que trabajaba y sancionaba leyes a favor de la gente más pobre. El nivel de vida más alto, bueno, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Granos. Este gobierno que se dice sucesor de ese primer peronismo, incluso el movimiento justicialista tiene varias alas, que es el peronismo. Alas más moderadas, alas más progresistas, alas de derecha incluso. Es muy variado. Y lo que está gobernando ahora no es exactamente el peronismo, sino que es un frente. Donde tiene esas alas moderadas, se incorporaron al frente. Y con eso se pudo ganar las elecciones a la derecha que gobernaba antes. Que fue un desastre. Cuatro años de corrupción, de desempleo, espantoso. Fue un gobierno de derecha espantoso. La gente votó a este peronismo integrado, más completo, pero con alas moderadas. Esas alas moderadas están moderando. Y el presidente es moderado. Es un presidente que le gusta negociar, le gusta conversar, negociar. Me dijo una frase que me quedó. La dijo a mí porque me pegó a mí esa frase. La dijo hace pocos días. Dijo, es incomprensible el aumento de la carne. Es incomprensible. Cómo el presidente que tiene todos los recursos y sabe todas las maniobras que hacen el capitalismo del mercado de la carne. Todas las maniobras que hacen. Exportan y subfacturan, sobrefacturan. Hacen maniobras de todo tipo. Incluso exportan sin pagar derechos de exportación, pensiones. Hacen maniobras de todo tipo. Y el gobierno lo sabe. Porque esos datos los investigó el gobierno. Y no hace nada. Cuando quiso hacer algo importante, hace ya unos pocos meses, la empresa Vicentín, acá en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, una empresa serialera, una empresa muy importante, una empresa testigo, que estaba quebrando. Y para evitar la quiebra, en el gobierno surgió la idea de expropiarla. Y se anunció que se iba a expropiar. Los oligarcas, los grandes oligarcas y la clase media alta, salieron a la calle a protestar. ¿Cómo van a expropiar? Eso es una dictadura. Se empezó a hablar de dictadura. Porque expropiaba. Una empresa que estaba en quiebra, en proceso de quiebra. El gobierno que había dicho que iba a expropiarla, dio marcha atrás y no la expropió. Y dejó que el proceso de quiebra siguiera y en cualquier momento termina en quiebra. Y la van a comprar a precio de quiebra otras empresas privadas. O sea que esa gran posibilidad de una empresa testigo que pudiera bajar los precios y moderar los precios testigos porque podía equilibrar los precios especialmente de cereales, de trigo, girasol, que se encargaba, se encarga esta empresa porque está trabajando a media, porque está en proceso de quiebra. Pero lo grave es que esta empresa eran delincuentes los dueños de esa empresa, los socios de la empresa. ¿Por qué? Porque habían pedido un crédito durante el gobierno anterior de derecha, un crédito al Banco Nación, que es un banco nacional de todos nosotros, y no lo pagó. Un crédito muy grande y no lo pagó. O sea que el Banco Nación, que es de todos nosotros, un banco nacional, es acreedor de esta empresa. si el gobierno intervenía a la empresa, ahí se iba a recuperar esa deuda y se iba a evitar que se siga desmembrando la empresa porque en el proceso de quiebra se está desmembrando. Una gran empresa que iba a ser empresa testigo. Bueno, todo mal hecho porque se anunció, salieron los oligarcas a la calle a protestar y el gobierno dio marcha atrás. Y en lugar de expropiarla por utilidad pública, estaba en proceso de quiebra y se podía recuperar la deuda que tenía. Porque deuda no solamente al Banco Nación, tenía deudas con propietarios privados, incluso pequeños productores que le habían vendido, en especial girasol, a la empresa y la empresa no pagó. Hizo un fraude la empresa. No pagó y se llevó la plata. Vació la empresa. Bueno, el gobierno, nada. Hay mutis por el foro. Como se dice en el teatro, mutis por el foro. Y ahora, se habla del tema de la pandemia y hay otro grave problema económico que podría solucionar que es el tema que se le domina a la hidrovía. En realidad, hidrovía es el nombre de una empresa que está en el río Paraná, sobre todo el Paraná, el Paraguay, pero el Paraná, que es un río muy importante, donde entran barcos y donde se hace exportación de productos argentinos, porque tiene puertos importantes, el puerto de Rosario, acá donde yo vivo, en la provincia de Santa Fe, que está cerca de Rosario, también hay un puerto importante, y lo único que requiere el río Paraná es un dragado constante y un balizamiento para que por ese canal de dragado pasen los barcos de ultramar, porque se exporta, van después al océano Atlántico, es decir, que hay que mantenerlo dragado porque hay mucha sedimentación. Hace 25 años, otro gobierno de derecha neoliberal, el gobierno del presidente Menem, privatizó el dragado y el balizamiento, y se la dio a dos empresas, lo privatizó, esos dos trabajos, y ahora venció, porque ya venció, la concesión por 25 años. Era el momento justo para que el Estado tomara posesión a través de una empresa estatal y que esa empresa estatal se hiciera cargo del dragado y el balizamiento del río Paraná y cobrara peajes a los barcos y que todo eso fuera para el Estado. Brillante. ¿Qué hace el gobierno? tibio gobierno de centro, ya la izquierda quedó lejos, no es más de centro izquierda, es de centro, ¿qué hizo? Prorrogó por 90 días la caducidad de esa concesión. O sea que 90 días más siguen las mismas dos empresas haciendo y está negociando a ver si se la da a otra empresa, si le renueva el contrato, en lugar de tomar al toro por las astas y simplemente venció la concesión, listo, todo legal, venció la concesión, el Estado es el dueño del río, es un río nacional, es un río del Estado, es un río internacional porque pasan buques internacionales por ahí. Hacerse el cargo y el Estado encargarse del balizamiento y del dragado que no es algo tan difícil de hacer. En última instancia, provisoriamente, al principio puede contratar, subcontratar a una empresa que le haga el dragado, pero siempre el Estado sin conceder la, sin dar la concesión de esa vía navegable, que es tan importante, porque si el Estado, todos nosotros, somos los dueños de esa ir, vamos a llamarla hidrovía, hidrovía es el nombre de la empresa, pero es una vía por donde pasa vía de agua, es un canal importantísimo, y que vienen muchos productos que se exportan del norte del país, incluso también por ahí exporta también Bolivia, porque Bolivia va por territorio, llega al Paraná y ahí puede embarcar. Más aún, este gobierno, este tibio gobierno de centro, tendría que restituir lo que hubo en la década del 40, al final, ese gobierno peronista era importante, había hecho una flota fluvial y flota marítima del Estado, flota marítima del Estado y flota fluvial del Estado, o sea, buques, incluso hay tres grandes, pero tres grandes lugares donde se fabrican los barcos, acá cerca, en la provincia de Buenos Aires, tres grandes, no recuerdo en este momento la palabra exacta de donde se fabrican los barcos, bueno, donde se fabrica el barco, se ensambla, se arma y puede incluso exportar, eso sí son la década del 40 y del 50, incluso están, están trabajando a menor actividad, porque incluso en estos lugares se le había vendido a Venezuela dos buques de petróleo que Venezuela los pagó y todavía no se lo entregaron esos buques, están pagados y todavía no se lo entregaron. O sea, al fabricar los buques de ultramar y fluviales y otro tipo de barcos, barcos pesqueros, barcos pesqueros, hay la riqueza hitícola, es enorme la riqueza que hay y vienen buques del extranjero a la zona cercana a nuestra zona de exclusividad pesquera y se llevan el pescado, mientras lo podríamos hacer nosotros fabricando buques pesqueros, eso se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero no se hace, ni siquiera se, cuando se estudian cosas pasa el tiempo se estudia y nunca se terminan de hacer. Bueno, estoy dando elementos que se dan en la República Argentina y que es altamente probable que en otros países pase algo similar. La riqueza hitícola es impresionante, vienen barcos del extranjero, incluso a veces penetran en la zona de exclusividad marítima y se llevan los peces. Es tremendo. ¿Por qué no tenemos entonces concretamente Junta Nacional de Granos que se encargue de Junta Nacional de Carnes que se encargue de comprar a los productores a precio justo y el comercio al exterior y dejar para el consumo interno la parte que se necesite y bajar los precios de los cereales, de los alimentos en general y de la carne que es un alimento importante para los argentinos. Bueno, el tema este de la hidrovía del canal venció la concesión ¿qué va a hacer ahora el gobierno? Hizo prórroga por 90 días ¿qué va a hacer? ¿va a seguir? ¿le va a renovar la concesión? Sería un disparate. Es el momento oportuno todo legal vence la concesión era por 25 años toma de nuevo posesión el Estado y se empieza a explotar y cobrar los peajes porque actualmente no están cobrando los peajes es tremendo y hay contrabando hay contrabando porque no hay control del Estado. es privado problemas del capitalismo estos problemas del capitalismo son de terror y en la República Argentina este gobierno de centro no actúa hay leyes contra la suba de precios leyes contra el agio de especulación hay leyes no las cumple esas leyes hay sanciones cuando se firma un acuerdo con estas empresas importantes que tienen el monopolio del mercado de la carne por ejemplo firman un acuerdo y no lo cumplen y hay sanciones multas nada es decir en concreto lo que quiero decir en este video es que hay problemas del capitalismo cuando un gobierno es tibio y es un gobierno de centro tibio no resuelve los problemas de base ya mencioné varios problemas un argentino lo va a entender esto y del exterior lo expliqué un poco más detalladamente para que las personas de otros países de Latinoamérica puedan entender este problema no lo voy a repetir el que quiera entenderlo mejor que vuelva haga pausa vuelva para atrás el video y vuelva a escuchar lo que acabo de decir si en la suba de los alimentos continúa y el gobierno no hace nada puede haber problemas ya problemas hay actualmente en Colombia problemas tremendos y atentado contra los derechos humanos lo menciono en otros videos de paso comento en este video y reitero mi solidaridad con el pueblo de Colombia que está luchando y lo están asesinando personas y haciendo desaparecer personas el tema de desaparición de personas es muy grave acá lo sufrimos en la República Argentina en la última dictadura cívico-militar cívico-militar son los mismos capitales es la misma gente que cada vez tienen mayor poligopolio cada vez hay más concentración y no hay solución a los problemas de las personas no hay solución un año y medio del nuevo gobierno de centro dejamos la derecha nos fuimos al centro y no se observa al contrario lo de la suba de precios es muy grave es muy muy grave acuerdos que se hacen con las empresas hacen lo que quieren hacen lo que quieren ponen los precios que ellos quieren se ponen de acuerdo ¿por qué? porque hay oligopolio son dos o tres empresas en cada ramo en el ramo de la leche son dos o tres grandes empresas que manejan todo en el ramo de la carne también está todo tiende al monopolio o al oligopolio tres o cuatro grandes empresas y se ponen de acuerdo y manejan los precios ahora yo en otro video señalo siguen aumentando los precios la gente no va a consumir va a haber más pobreza y no se sabe qué va a hacer la gente las personas porque puede haber reacciones sociales en Colombia hay una reacción social muy grave hay un paro nacional por tiempo indeterminado acá en la Argentina se están haciendo cosas mejor dicho no se están haciendo cosas que se deberían hacer las acabo de señalar es muy grave y después el problema de los bancos los bancos están haciendo pingües negocios con el asunto de la diferencia en los tipos de cambio hay dos o tres tipos de cambio y con el asunto de unas letras las LELIC las LEBAC son letras vienen capitales compran las letras las ponen a interés el interés es altísimo lo cobran los bancos el negocio de los bancos ha aumentado el negocio de los bancos en plena pandemia estas grandes empresas están ganando cantidades exorbitantes las empresas de los oligopolios de la carne los cereales los alimentos y los bancos y los bancos cobran intereses enormes y ¿cuál es la solución? nacionalizar la banca y el comercio exterior esa es la solución de fondo que se hizo en la década de 1940 1950 y que el país la gente estaba más contenta más feliz y había más producción y más consumo a precios bajos no había la miseria que hay ahora hay miseria yo estoy viendo videos de un chico en una villa de emergencia que fue una persona muy una organización así de solidaria y el chico estaba descalzo está haciendo frío ahora el chiquito estaba descalzo y esta organización solidaria le regalaron un par de zapatillas ¿qué hizo el chico? esto es tremendo lo que voy a decir ahora no se puso las zapatillas se las guardó se las puso bajo el brazo y se las llevó le preguntaron pero ponete las zapatillas ¿cómo te las llevás? no, me la voy a llevar la voy a guardar abajo de mi almohada no quiero perderla y eso dijo un niño que está pasando miseria ni siquiera está haciendo frío ya ni siquiera lo vi en un video es tremendo y estaba el chiquito descalzo pero eso como esta escena que acabo de narrar hay otras con miseria con miseria grave miseria grave aumentó la pobreza una enormidad más del 50% de los niños de la República Argentina están bajo el nivel de pobreza y más de un 15 un 20% bajo el nivel de indigencia y todas las promesas en las campañas electorales y sobre todo cuando son gobiernos así de frente donde hay partidos más moderados y no pasa nada no se hace nada hay leyes ojo leyes contra el monopolio contra el agio la especulación contra la sub indiscriminada de precios aquí está la ley hay que hacerla cumplir incluso leyes para frenar el problema que mencioné al comienzo del video el problema de la carne que es un alimento muy importante para la República Argentina hay soluciones todo lo que dije antes de fabricar barcos barcos pesqueros usar la riqueza hictícola que hay en el océano atlántico hacer granjas que digo en otros videos con conejos y dar proteínas a estos chiquitos que no tienen que están pasando hambre le dan harinas hidratos de carbono y no tienen proteínas estos niños es tremendo pero eso es a los que gobiernan no ven estas cosas ni siquiera cuando el presidente dijo es un problema incomprensible el aumento de la carne esas son las palabras textuales es un problema incomprensible el aumento de la carne no podía comprender por qué aumentaba la carne se lo aplico yo porque está el monopolio que hay que hacer allí Junta Nacional de Carnes el Estado comprarle a los productores a precios razonables y que se encargue el Estado y si no que el Estado tenga granjas con conejos con vacas con ganado bovino y que lo haga el Estado y que el privado haga lo que quiera el privado que tenga las cabezas de ganado bovino que quiera que las deporte pero que haga el Estado y que el Estado abastezca a la población no queda otra si los privados no lo quieren hacer entonces los privados quieren hacer el negocio de ellos es el lucro es el lucro la codicia no les importa nada a la gente incluso están reacios al aporte solidario por única vez a los multimillonarios es de terror yo lo menciono en otro video no lo voy a repetir es tremendo por eso que este video es un comentario a una situación que está pasando en la República Argentina y que no se habla de la hidrovía ya no se habla está por vencer de nuevo esa prórroga el 90 días y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿qué vamos a hacer con los negocios de las letras que hace el Banco Central y que vienen capitales compran esas letras ponen el interés altísimo interés después la venden la transforman en dólares hacen cambios con los distintos tipos de cambios que hay hacen maniobras cobran las diferencias y se lo valen siguen haciendo lo mismo que hacían antes con el gobierno de derecha porque siguen haciendo lo mismo incluso el gobierno ya ha detectado contrabandos donde hace este mecanismo de exportación sin pagar los derechos ya se sabe y ¿por qué no se actúa contra esas empresas que se sabe que están haciendo ese contrabando? hay que actuar hay que actuar y aplicar las leyes es muy tibio todo muy tibio los gobiernos de centro suelen ser muy tibios y vuelvo a esa frase del presidente es incomprensible el aumento de la carne ¿cómo va a ser incomprensible? si está explicado exportan todo y dejan para el consumo interno muy poco muy poco por eso sube el precio de la carne así de fácil porque la oferta de carne para el consumo interno es pequeña todo lo exportan y el Estado no le pone coto a eso hago un juego de palabras porque hay una empresa que está en el negocio de la carne que se llama coto y de otro negocio pero coto también significa parar es un juego de palabras un argentino me va a entender este chascarrillo porque enoja realmente lo que no se hace cuando se puede hacer la expropiación de Vicentín de esa empresa que era una empresa clave en la exportación de cereales y para moderar el aumento del maíz claro sube las commodities las commodities son maíz el trigo petróleo sube y sube a los precios internos cuando nosotros producimos eso dejar para el consumo interno gran cantidad para que haya gran cantidad y que bajen los precios porque tenemos que pagar nosotros al precio del exterior si lo producimos nosotros la República Argentina produce esos elementos esos alimentos porque tenemos que pagar el precio de exportación de otros países que no producen esos alimentos lo importan de nosotros eso lo tienen que hacer los gobiernos eso del mercado que el mercado equilibra esto es mentira es falso que el mercado derrama las empresas si crecen derraman es todo mentira es la mentira de los neoliberales de los capitalistas de los anarcocapitalistas que mienten mienten y mienten y ahora va a haber elecciones en este año elecciones legislativas y van a salir a mentir y mucha gente se lo cree y están mintiendo bueno no lo quiero hacer más largo este video porque es en lo económico pero hay otros problemas relacionados con la pandemia apareció la jefa del principal partido de oposición que es la derecha que estaba gobernando antes diciendo que el gobierno lo digo lo digo rápidamente diciendo que el gobierno denunciando que el gobierno el presidente de la república y el ministro que estaba de salud en ese momento había pedido a una empresa multinacional Pfizer de vacunas le había pedido un soborno para hacer el contrato y eso es falso es una mentira ni el presidente tuvo conocimiento de eso ni ese ministro que renunció por otro motivo no por ese eso es falso eso es falso es altamente improbable el 99,99% que ni el ministro haya pedido esos sobornos ni el presidente haya tomado conocimiento de eso y haya aceptado eso la misma empresa Pfizer dijo no nosotros no recibimos ninguna propuesta de coima o de soborno la misma empresa y esta política presidenta del principal partido de oposición de derecha que gobernó antes salió con eso por suerte el gobierno esperemos que lo haga dijo que el lunes cuando se abran los tribunales va a presentar una demanda por daños y perjuicios una demanda civil a esta señora porque eso es mentira entonces en el juicio va a tener que probar eso que está diciendo va a tener que probarlo no tiene problema porque es mentira es claro y evidente que es mentira porque a nadie se le ocurre que ni el presidente ni el ministro iba a hacer eso con una empresa como Pfizer que bueno Pfizer a lo mejor lo hace pero con el gobierno argentino no el problema fue que Pfizer pedía garantías que el gobierno argentino no estaba dispuesto a dar garantías de los recursos del banco central garantías de bienes inmuebles de las embajadas bueno garantías absurdas que a otros países se las pidió y algunos lo aceptaron la Argentina no lo aceptó y por eso se demoró y no se hace no se está haciendo todavía ese contrato esa es la verdadera causa no porque hayan ofrecido sobornos hayan pedido sobornos no la verdadera causa es la que dije recién que al revés que Pfizer tienen ellos el monopolio o el olivopolio de la producción vacuna ellos pedían garantías exorbitantes y esta señora de la oposición que hace esa denuncia bueno una cosa importante el lunes cuando se arreglen los tribunales el presidente ya dijo y este nombre abogados van a hacer un juicio civil por daños y perjuicios como obviamente lo va a ganar porque no hay prueba de ese disparate es una mentira eso que hay coimas y sobornos es mentira es evidente bueno como no hay pruebas lo va a ganar el juicio y si lo gana el producto de esa indemnización el presidente lo va a donar a un instituto nacional de investigación se llama instituto Malbran de investigación química de elaboración de investigación química lo va a donar a ese instituto magnífica idea o sea que la plata que se le saca a esta señora iba a decir otra cosa a esta señora que hizo esa denuncia y ahora esta señora diciendo que no dijo lo que dijo ahora se está pero igual el presidente le va a seguir el juicio ya prometió que lo iba a seguir el juicio está diciendo que no dijo eso dijo otra cosa y no están los videos están los videos con las palabras textuales que ya dijo está la prueba de ese disparate de esa mentira está lo único que hay que hacer es accionar ante la justicia civil por daños y perjuicios y está ella dijo eso ahora está diciendo yo no dije exactamente eso dije que se pedía que haya un negociador argentino para negociar está diciendo otra cosa pero ella dijo eso lo de los pedidos de coimas lo dijo está lo video está la prueba en el juicio ojalá se siga el juicio adelante y se condene a esta señora por daños y perjuicios y tenga que pagar y ese monto vaya al instituto malbrado sería genial porque son gente que ha hecho fortunas a costillas del pueblo porque el gobierno de derecha fue tremendo a la corrupción que hubo bueno no quiero digregarme quiero concluir el video acá con esto lo que dije al principio sobre todo de estos problemas graves de la república argentina amigos esto es un comentario que está paralelo a mis reflexiones no es exactamente por eso no lo ejemplifico como reflexión número tanto es un comentario lo tengo guardado en carpetas de comentarios lo mismo hice con la situación en Colombia es un comentario estos son comentarios no son reflexiones aunque también pueden ser reflexiones y tengo me quedó esa palabra los que fabrican los barcos fluviales y marítimos no es aserradero bueno cuando hacen es otra cosa pero esa palabra no sé después voy a investigar por qué tengo este lapsus linguae porque el concepto lo tengo pero me dejó pensando no voy a agregarlo ahora corto el video me fijo y enseguida la palabra exacta pero el Estado o la empresa que fabrica los barcos navieros de ahí cuando despiden al barco le tiran la botella de champán y sale el barco de esos de esos acá en la Argentina hay tres muy importantes pero muy importantes mencioné el caso de esos dos barcos que le vendieron a Venezuela que todavía no los entregó y Venezuela ya los pagó hace rato y todavía no los entregó a Argentina y están están está completo el barco ya tiene el 90 y pico por ciento terminado pero están parados esos embarcaderos no es embarcaderos tiene otro nombre está parado el trabajo porque lo han parado el gobierno de derecha que estuvo antes lo han parado y este nuevo gobierno de centro hasta ahora que yo sepa no se está reactivando la producción la fabricación de barcos de barcos de barcos de barcos de barcos de barcos barcos de ultramar hacer una flota marítima del estado como era en la década lo que dije antes en la década de 1940 1950 flota marítima flota fluvial y fabricar barcos pesqueros y empezar la riqueza enorme que hay en el océano atlántico en nuestra zona empezar a a pescar a pescar a pescar y dar proteínas a lo que menciono en el video de ese niño que le regalaron las zapatillas no se las puso y las guardó debajo de la almohada esa imagen es tremenda esa imagen es tremenda y este pobre chico come en esos comedores así comunitarios come harinas hidratos de carbono podría comer pescado podría comer conejo o carne bovina si el estado produjera carne bovina porque los los privados mandan todo al exterior bueno sigan mandando que el estado en tierras públicas haga producción bovina listo y que compita con los privados a bajo precio la gente va a comprar a esos que puede producir el estado eso puede ser pero hay que tener decisión política para hacerlo no hay que ser un gobierno tibio de centro es grave la cosa es muy grave es muy grave porque hay que ver como está sufriendo la gente hay que ver lo sufrimos todos porque yo cuando voy al supermercado veo el precio de la leche el precio del queso una cuenca lechera como de donde yo estoy viviendo que es una cuenca lechera ¿cómo es posible? yo si lo explico no es incomprensible para mi no es incomprensible ya lo expliqué en todo el video para el presidente es incomprensible el aumento de la capital es incomprensible no puede comprenderlo bueno yo se lo expliqué que tome al toro por las astas y que o haga una junta nacional de carnes junta nacional de granos o si no quiere meterse con los privados en el mercado que el estado produzca que el estado empiece a producir a precio de costo vamos a ver como va a haber abundante producción de alimentos no puede ser el estado hay tierras públicas contratar hacer cooperativas con trabajadores para que trabajen en esas granjas y para que produzca ganado bovino conejos peces todo hacer cooperativas con la fabricación de barcos hacer cooperativas es muy simple pero hay que tener decisión política no se le tiene miedo a las grandes empresas porque el capitalista va a decir no es una competencia desleal porque el estado no puede porque no el estado tiene que abastecer a su población de alimentos es elemental esencial el estado tiene que abastecer a la población de alimentos si no lo hacen los privados que lo haga el estado es así de simple es comprensible mientras los alimentos básicos se elevan por las nubes el precio es inaccesible para los sectores populares el gobierno celebra reuniones con delegados de la Conmebol que es la confederación del fútbol de acá de la parte de América para hacer la Copa América en la República Argentina por un lado los precios de los alimentos básicos carísimos y siguen y no hace nada el gobierno bueno lo que dije antes acuerdos de palabras firmados que no se cumplen bueno allí se reúne con delegados de la Conmebol para hacer la Copa América en la República Argentina en plena pandemia con aumento de los contagios y de muertos por días impresionante esto me recuerda en los antiguos romanos el panem et circensis eso en latín en castellano pan y circo ¿qué significaba eso? que los antiguos romanos le daban al pueblo pan eso sí tenían comida alimentación y circo o sea entretenimiento competencias de gladiadores bueno infinidad de espectáculos que se hacían en el Coliseo Romano por ejemplo incluso había espectáculos impresionantes con armados escenográficos de batallas navales se llenaba de agua con tanques bueno una cosa que le interese conocer los espectáculos del imperio romano que investigué de averiguar era impresionante además de las famosas ya muy conocidas batallas entre gladiadores con animales salvajes con leones panteros bueno espectáculos divertir al pueblo pero le daba alimento también o sea que el pueblo tenía pan comida y circo espectáculo en la República Argentina en 2021 pan descartado con el precio que tienen los alimentos la gente muy humilde no tiene acceso a ellos por más vueltas que les den por más que hagan tarjetas tarjetas alimentar no alcanza no es suficiente y además los precios los precios tienen que bajar los precios a valores razonables no suben los precios las empresas poligopólicas de alimentos hacen lo que quieren eso está claro y evidente el gobierno no pone soluciones a esto que hay infinidad de soluciones yo a lo largo de mis videos lo explico constantemente bueno no hace nada pero si le va a dar espectáculo y probablemente sea televisivo como estamos en plena pandemia va a ser muy difícil que vaya público a las canchas en varias ciudades de la República Argentina se van a hacer los partidos de fútbol que cosa importante el circo el circo romano y se van a transmitir por televisión para entretener a la gente es eso entretener a la gente lo importante acá son los precios de los alimentos lo importante es tener acceso lo que menciono a lo largo del video el tema de la vía por el río Paraná y hay otro detalle que recuerdo en este momento con respecto al acceso de buques por el río Paraná y el otro río es lo que menciono en el video del dragado el balizamiento pero hay también otro problema actualmente el acceso al océano Atlántico se hace vía Montevideo entonces hay un proyecto de hacer el canal Magdalena que es un canal que va a permitir el acceso de los barcos directo por territorio argentino y directo con salida al océano Atlántico actualmente tiene que pasar por el puerto de Montevideo por la cuestión del dragado entonces hay hay proyectos de hacer el canal Magdalena que es un canal que va a facilitar el acceso directo al océano Atlántico y eso esas son cosas importantes ¿qué vienen con el fútbol? bueno en la República Argentina que lo hagan en otro país pero no en la República Argentina en plena pandemia y con los problemas tremendos que hay en lo económico bueno amigos estoy un poco mi calma habitual de mis reflexiones y me ponen mal porque la imagen del niñito ese llevándose la par de zapatillas para ponerlo debajo de la almohada es tremenda hay que ver cómo se está sufriendo la gente 52% de los niños de la República Argentina están bajo el nivel de la pobreza niños y adultos y un año y medio ya de gobierno de centro salimos del gobierno de derecha no se nota amigos me despido hasta el próximo video es tremendo chao chau chau